Hola queridos seguidores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Detrás de las escenas de la decisión de Ibrahim Seilicol de irse revelada, Ibrahim Seilicol hizo una declaración oficial. El popular y famoso actor Ibrahim Seilicol se sorprendió por su nueva decisión. Se compartieron los detalles de la noticia, que fueron recibidos con tristeza por los fanáticos. Primero se incluyó en el programa de la segunda página de la decisión tomada como una acusación. Ibrahim Seilicol decidió dejar a su esposa. El experimentado jugador de 39 años tuvo a su hijo en 2019. En su carrera, alcanzó más fanáticos con la serie de televisión Once Upon a Time in Tsukurova. Ibrahim Seilicol decidió de marcharse. Érase una vez, la serie de televisión Tsukurova estaba rodando en la provincia de Adana. La actriz, que estaba completa con su trabajo, se mostró como una pareja ejemplar junto a su esposo Mir Muglu. Parecía que estaba sucediendo un proceso feliz, con la serie recibiendo mucha atención. Sin embargo, los fanáticos tomaron una decisión de una manera que los sorprendió. Ibrahim Seilicol y Mir Muglu decidieron divorciarse de común acuerdo. Incluso se dice que se ha intentado corregir la relación desde hace meses, cuando esta situación no era instantánea. Está catalogado como una situación muy mala con respecto a esta situación. Los fanáticos del jugador también están actuando expresando su tristeza por este tema. Ibrahim Seilicol declaró en sus declaraciones anteriores que su esposa siempre fue útil y comprensiva, y sus palabras sobre esto fueron un momento inolvidable. En las declaraciones que dio sobre su esposa, dijo, a veces piensa en mí más que yo, parece que esta situación ha abierto una nueva página para ambas personas y serán diferentes. Amigos, llegamos al final de este video, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.